La película protagonizada por Alfonso Tort, que lo tenemos acá con nosotros también, Ariel Rotter, co-guionista y director de la película. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, se hizo el preestreno y también en un montón de festivales con un montón de premios. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Estrenamos en Biarritz, en un festival que es de cine latinoamericano, toda la selección que hay, y ahí el jurado nos dio el premio a la mejor película y a la mejor interpretación, masculina. O sea, a mí. Y tira encima de la mesa, en el avance lo veíamos, un tema que de repente pensamos que no es común, pero es muy común, ¿no? La idea de buscar un hijo y de repente esos impedimentos que hay en el medio. Sí, la película tiene ese universo en el cual está instalada una pareja que está hace muchos años buscando convertirse en padres, eso no sucede, padres, y bueno, de a poco empieza a asomar todo lo que, esa imposibilidad y esa frustración viene subyaciendo en el vínculo de la pareja y de a poco, bueno, hay un desencadenante, ¿no? Hay como un amorío por otro lado y un embarazo que sucede en otro lado. Y eso es como el punto de partida, si se quiere, en realidad, para que un poco explote la relación. Pero sobre todo ahí la película hace como un vuelco más hacia la interioridad, hacia la intimidad de estos personajes y qué les está pasando adentro con todo esto. Como esa lucha de valores, ¿no? Del deber hacer o el deber ser, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Que creo que son como luchas que pueden ser cotidianas para muchas personas de diferente manera. Sí, hay algo de la película que trata sobre también la madurez emocional, la del hombre, la de la mujer y también la película se centra, ante todo, en el personaje de Alfonso que se llama Javier y un poco empieza como a bucear en este hombre, este muchacho que quiere ser padre, pero todavía no deja de ser hijo y todavía viene arrastrando cosas familiares del pasado y que tiene que, parece, resolver antes de poder empezar esta nueva... Y sin la intención de espoliar mucho, ¿no? Pero como que la película tiene unas cuantas vueltas de tuerca, en algunos sentidos. Sí, sí, tiene. No, no, o sea, no se puede contar mucho, pero sí, sí porque, o sea, un poco lo que contó Ariel de que él busca, o sea, se encuentra con una situación de una moría o por otro lado y, no sé, no quiero contar mucho porque se quema todo, pero sí, ese desencadenante hace que primero se rompa a la pareja protagónica, él se vaya bien con el padre y ahí también hay otro... Otra vuelta. Otra vuelta más. ¿Cómo fue la relación con Norman Britsky que hace el papel de tu papá? Tremendo. Divino, divino. Pegamos una onda increíble, divino, así es como... Un amigo. La verdad que armaron una... Es uno de los vínculos que en la película más disfruto cada vez que la veo. Claro. Armaron una química espectacular. Norman es un... Es como una... Es una entidad en sí mismo, digamos, ¿no? Tal cual. Hoy tiene creo que 85 años. Es un gran. Pero, digo, es un hombre que tiene mellizas de cinco. O sea, es un tipo que está muy pila, muy pila. Y siempre va para más, siempre más, más, más. Y en esta película había armado un personaje como un poco más osco, un poco más seco. Un padre que no logra que su hijo se termine de abrir con él. Y como que ninguno, Alfonso, se refugia en casa de este padre. Y juntos tienen uno de los momentos así más tiernos de la película. Que están entre los dos tratando de sacar un tema de Mateo a la guitarra. Que es un momento... Escena favorita mía de la película. Como una canción que cantaban antes cuando estaba la madre, que no está. Y que también es una figura... Es una película de figuras femeninas muy poderosas. Y de un protagonista más endeble. ¿No? Entonces, hay algo ahí del desarrollo que hace el personaje de Alfonso que es muy notable. Y lleva sobre sus espaldas el relato de la película. Bueno, Alfonso mencionaba, Alfonso, que ganaste un premio justamente por esta interpretación. ¿Cómo fue para vos en cara de este personaje? Bueno, a mí cuando llegué al guión que me pasó a Ariel... Te encantó. Me encantó y pensé que era una historia para recontar. Porque también eso, atraviesa como una generación de cuarentas, ¿no? Para mí, de preguntarse también temas que qué es la fidelidad, qué es formar una familia. Si querés, te contamos qué es la fidelidad. O sea, es un acuerdo entre dos personas. La gente sabe lo que es la fidelidad, Alfonso. Yo no. Porque no lo experimenté. No. Porque me parece que trata ese tema, que no es el principal ni ahí, porque el principal es la búsqueda de tener un hijo en esta pareja. Pero sí, creo que va por un tema de que tal, las generaciones de los cuarenta nos cuestionamos qué es estar en pareja, cómo... Claro, en qué etapa estamos, ¿no? Miramos para atrás y para adelante a la vez. Sí. Y... Digo porque tengo treinta y ocho. En televisión. En televisión. Ahí está, claro. Sí, sí. Sí, sí, eso, no sé. Y también el vínculo con nuestros padres. Yo creo que ahí hay otro gran tema de la película, que es a veces... Sí, como decías, toca varias aristas. Sí, y que a veces somos generaciones que hemos hablado poco con nuestros padres, o nuestros padres han hablado poco con nosotros. Sí, sí, que hay temas que de repente no se tocaban. Eran tabú. Sí, yo creo que tiene un poquito más que ver con, digamos, la película plantea a esta pareja, está buscando tener familia, y hay una macana que se manda acá al protagonista, el amigo, en la ficción. Y ese es un desencadenante para que se empiece a hablar de otras cosas, sobre cuál es el compromiso emocional que tienen unos y otros. Y la película se va volviendo cada vez como más sobre la interioridad de los personajes que sobre esa trama de engaño y embarazo que aparece por otro lado. Ariel, ¿qué te llevó y en qué etapa estabas vos con respecto cuando empezaste a coescribir, no, el guión de la película? Está buena la pregunta porque yo empecé a escribir este guión cuando estaba buscando con mi pareja, Convertiéndose en Padre. Este guión empecé a escribirlo hace 12 años, cuando estábamos en esa búsqueda, y en un momento lo abandoné porque tenía miedo de que, viste que se dice que la realidad supera la ficción. Bueno, tenía miedo que me pase en vida, en carne propia. O sea, que empezaste hace 12 años y después lo dejé. Durmió un ratito. Durmió un rato, hice otra película en el medio. Tuve una hija. Tuve una hija que hoy tiene 10 años, tuvimos una hija, y cuando me encuentro de vuelta con el proyecto, ya tenía como el diario del lunes, ya el resultado del partido estaba ganado. Entonces fue lindo como... Encararlo de otro lugar, claro. Fue lindo revisitarlo como un poco riéndonos de nuestras torpezas, vinculares, de nuestras historias, y se entró a la película como una dosis de humor. Claro, que de repente no lo hubiese tenido. No, que no la tenía claramente, era una tragedia, era una tragedia. Y de golpe nos pudimos como un poco reír de... Soltar. De los locos que estábamos en ese momento, que entras en un círculo de ilusión y frustración tremenda, y que te lleva a hacer cualquier cosa. Y bueno, un poco el origen tiene que ver con eso, por un lado, y por otro, con la otra, el otro núcleo emocional de la película tiene que ver, esto que contábamos recién, de el lugar de este hombre como hijo. O sea, hay una historia del pasado, que no está procesada, que no está superada, y un poco la película se plantea si hay algo de ese proceso emocional que no se hizo durante esa infancia, que está afectando a este muchacho en el presente. Es como son... Vinculado específicamente con la enfermedad de uno de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que son dos líneas, dos núcleos narrativos que se van cruzando y van dialogando durante la película. Y un poco la apuesta era ver si estas dos aristas, estas dos vertientes de relato, efectivamente iban a condensarse entre sí o no. ¿Las locaciones son todas en Uruguay? No, las locaciones son en Buenos Aires. En Uruguay se hizo toda la postproducción de la película, todo el armado de bandas, la mezcla de sonido, la colorimetría, toda la coordinación de postproducción está hecha acá en el Uruguay. Y también, bueno, hay música, la película es un puñado así de cuatro canciones, de las cuales tres son uruguayas. Uno es el tema que dijimos de Mateo, una canción de Romina Pelufo y una de La Foca. Y luego, bueno, hay un tema de Blefari que es un poquito el leitmotiv también de la película. Te ve varias veces tocando la guitarra y cantando. Sí. Bueno, el tema de Mateo lo sabía, sabía los acordes por el río. El de Blefari, el de Rosario no lo sabía, pero lo aprendí. Pero yo tocaba ya. Sí, cada tanto tengo una guitarra y toco, pero no, no, no soy músico, o sea, sea cordés. No, toca, toca. ¿Cuál fue la respuesta de la gente después de ver la peli? Acá muy bien. Y yo creo que acá es una película que va a gustar mucho porque tiene algo de eso medio cine francés, le digo yo, que al uruguayo, a cierta, no sé, a cierta público uruguayo le va a re-gustar esta película. Porque tenemos algo de eso como medio del cine francés chiquito. Es una película bastante intimista, ¿no? Así como de linda, de personaje, te sentís interpelado. O sea, venimos haciendo bastantes notas y demás y me sorprende como mucha gente que la estuvo viendo en estos días y demás y que las interpelaba por distintos motivos. A unos por su vínculo con su pareja, otros con un vínculo con sus padres, otros más vinculados con eso, con el deber ser que vos decías. Además, el personaje que hace Alfonso es bien complejo porque en general uno busca identificarse con el protagonista y acá está difícil porque se la manda a él. Y a pesar de eso, lo seguís, lo seguís y lo terminás queriendo. Me parece que es un gran trabajo de Alfonso. ¿En qué cambió aquella película que empezaste a escribir hace 12 años? Con todos los avances que ha tenido, ¿no? Sobre todo a la hora de, de repente, de buscar un hijo hoy por hoy. De repente, hace 10, 12 años atrás, no habían tantas formas de... Sí, ya había muchas y por ahí se van perfeccionando los métodos o van siendo como más eficaces. Pero, en definitiva, sí. Hace muchísimos años que ya hay como fertilidad asistida y todo eso. Lo que sí, un poco... ¿Tuviste que retocar algo en algún momento? De la historia específica, no, porque tampoco la película es una película médica sobre la fertilidad. Es como el contexto en el cual estas personas están inmersas y... O sea, más allá del cómo, lo que pasa en esa pareja. Claro, es una película sobre relaciones y vínculos. Todo lo que genera. Y emociones. La frustración, las rabias. Las flexibilidades, ¿no? Sobre cómo, digamos, sobre la medicina de fertilidad. Pero sí es cierto que somos una generación de padres grandes, ¿no? Antes, ya mismo la generación de nuestros padres tenían hijos hasta los 20. Hasta los 20, claro. Y nosotros tenemos hijos a los 40, a los 30 y largos. Y ahí recaen ya unos después problemas a la hora de tener... Y eso, inevitablemente, con el reloj biológico, tiene su efecto. Entonces, es notable la cantidad de gente y de parejas que han atravesado como por esta situación. Esas parejas, obviamente, se sienten fuertemente identificadas con lo que la película está contando. Pero aún así, si uno no pasó, puede entender lo que implica. Porque en una pareja que se quiere y que están hace muchos años juntos, en general, ¿no? Porque puede elegirse otro parecer y demás. Pero en general, tener un hijo es como la realización máxima que podemos tener, ¿no? Como personas y demás. Y cuando eso no pasa, realmente se entra en un lugar de mucha angustia y de un abismo. Y si de golpe tu pareja, con el que estás tratando de tener hijos hace un montón, y no podés patir una morío y queda embarazada otra persona... No, no, es terrible. Es película de terror. Es exactamente. Una película de terror. Bueno, todo se dispara así, como se desasfera un montón. Pero, en definitiva, creo que la película tampoco se regodea como en eso, sino que intenta ver qué emociones hay detrás de todo eso que está pasando. Bueno, se va a estar proyectando en todos lados, ¿no? No solamente Montevideo, sino Canelones, Paysandú, San José, Durazno, Maldonado, Colonia del Sacramento. La Alfonso Tortur. Yo voy a ir al interior a presentarla, pero me parece que está bueno. Creo que hay cierto presupuesto para que puedas ir a algunos lugares, no todos, pero voy a ir porque me parece que es re lindo ir a algún departamento, presentar y a radios, y después... Y escuchar también, y encontrarse con la gente. Y encontrarse con la gente, ir al cine, presentarla. Me parece que eso está bueno, une más y no se hace tan Montevideo. Sí, y acerca a la gente también con los hacedores de las películas. Es una experiencia muy distinta ir a ver una película. Al cine ya es otra cosa que verlo en una plataforma, en la tele, etc. Pero después de encontrarte con los realizadores, con los actores y demás, y poder preguntarle cosas, y poder contarle qué te pasó, es una experiencia hermosa. Para nosotros es muy enriquecedora, y en general para el público también. Totalmente. ¿Tenés algún proyecto que está durmiendo por ahora? Sí, se está despertando. No le deje dormir 12 años como el anterior, ¿no? Mirá, a este ritmo, como vienen las cosas allá, por la Argentina, vamos a ver cómo está. O sea, se está poniendo como medio complicado el... Ariel tiene un... A vos te puede interesar, una serie muy buena sobre Bilardo. Dirigió. Ah, ¿verdad? Sí, también. Pero eso es del pasado. Eso es del pasado. No importa, igual. Te puede interesar. No sé si la viste, la serie. ¿Por dónde salió esa serie? En HBO. En HBO. Sí, está en HBO. Sí, bueno, esa, el doctor del fútbol. Dirigida por Ariel. Tremendo. No, pero estoy, sí, con un proyecto que es muy lindo también, un proyecto también de canciones y tiene como su musicalidad. Retomando ahora que está terminando un poco el recorrido de esta peli, empezando de nuevo con el... Van a ser unos cuantos años. Qué bueno. Eso está seguro. Qué bueno. Vos, Alfonso, ¿qué se viene para el resto del año? Bueno, ahora arranco con Barra Brava, que es una serie argentina, que tiene una temporada y ahora... Ah, ¿la escuché? Ahora empieza la segunda. Segunda temporada. Muy bien. Eso. Está muy buena. Tremendo. Bueno, éxitos. Éxitos a los dos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias, Coco. Y a seguir. Nos vamos a...